¡Hola, Morcifan! ¡Hola, hola! Hoy nos toca ir a consultar con la enfermera Tania. Saludos para Francisca Motoso, Rutinas Destroyer, Norma Herrera, Mia Tiel, Lady Rainbow y Casimeritos Furby. Hola, Morcifan, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y nosotras súper emocionadas porque vamos a consultar con la enfermera Tania. ¡Morci, Morci, es Aspi! ¡Ay, sí, qué padre, es Aspi! Aspi, tenemos mucho gusto de conocerte y viene a consultar a Ñoñosa y Pingüinita. Sí, se va a llamar Ñoñosa y está súper hermosa. Gracias, Casimami, Morci. ¿Recuerdas cuando nació Ñoñosa? No sé qué día, pero nacía en julio. ¡Ay, Ñoñosa, qué chistosa! Debes ayudar a acostar a Ñoñosa con mucho cuidado en la báscula, ¿vale? ¡Ay, qué bonito! ¡Guau, sí que engordea un poquito! Y tu bebé mira de su cabecita a sus piecitos. ¡Nueve centímetros! ¡Me hace reír! ¡Ay, Ñoñosa, qué cosquilluda eres! ¡Ay, está muy padre todo! Bueno, muchísimas gracias, Aspi. Ahora sí, ya nos vamos. Así que sea muy, pero muy valiente. ¿Por qué valiente? Yo soy valiente, pero ¿por qué? Pon atención, Ñoñosa. ¡No, no, no, no! ¡No estoy lista! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Me duele! ¡Ay, Ñoñosa! ¡Claro que no duele! Pero bueno, te daremos un gran beso. Y a la hermosa Ñoñosa ya le pusieron su sabanita. Y ahora es el turno de Pingüinita. Y sí, se me perdió la foto de Pingüinita, pero la tengo que encontrar. ¡Ay, Morsi! ¡Gey, ye, engorde! Pero no tanto como Ñoñosa. ¿Qué estás diciendo, Pingüinita? Niñas, no se estén peleando. ¿Qué va a decir Aspi? ¡Está bien, mamá! Y sí, Pingüinita, ya viene la inyección. Espero que tú sí seas súper valiente. ¡Ay, Pingüinita, cierra bien los ojitos! Soy valiente y muy fuerte, muy bonita. Y soy pingüinita. ¡Aspi, ahora sí ya me voy! ¡Mmm, mmm! Te toca la inyección. ¡Mmm, bueno! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Duele! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Lo logré! ¡No lloré! Muchas gracias, Aspi. Te queremos mucho. ¡Good bye, Aspi! Y sí, ya nos despedimos. La pasamos genial con Aspi, ¿verdad, pequeña Mac? ¡Yes, mamá! ¡Wow! ¡Beautiful pets! ¿Me puedo llevar una? ¿Un conejo? ¡Ay, Mac! Pues pídeselo a los Reyes Magos a ver qué pasa. Y bueno, Morcipán, ahora sí nos despedimos. Esperándote, haya súper encantado el video. Te quiero, Mil, y nunca dejes de soñar. ¡Besos! 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 ¡Besos!